muy buenas tardes amigos de cash22 el videito pasado les hablé de una caña que estoy modificando déjenme les cuento ya salí a probar una vez con ella nos tocó la pesca malísima muy lenta me toca sacar dos sierras muy pequeñitas nada que me ayude a probar una caña pero note hay varias cosas que tengo que volver a modificar déjenme le explico miren esta caña es la que les comento que tengo muchos años con ella que me gusta mucho entonces esta otra blanca es la que modifique ahí si las pueden ver son de la misma medida sin embargo no pude como les comenté mover el asiento del carrete entonces si se fijan en la caña original mi carrete está como cuatro o cinco pulgadas más arriba entonces si yo pongo el carrete aquí me queda mucho más abajo lo cual me da más longitud de caña para flexionar entonces no es un punto de comparación muy exacto con la otra caña lo que tendría que hacer es esto subirlo hacia acá como no puedo es la otra opción es poner mi carrete aquí encima de esto con la abrazadera porque lo que yo quiero es que la distancia de mi carrete a la punta de la caña sea la misma para tener más o menos el mismo arco entonces otra cosa debido a que esto está muy bajito es que esta parte de atrás como les comenté en el vídeo anterior quedó muy cortita entonces se me hace muy incómodo porque se me sale de la de la axila verás déjenme esto es lo original yo tengo el carrete aquí y aquí estoy haciendo mi movimiento y esto me queda acá con esta caña yo tengo un carrete aquí para que esto me queda dentro de la axila pues me queda demasiado pegadito al cuerpo y si lo pongo aquí donde me gusta a mí donde me siento como viviendo ya se me sale de la axila entonces lo que voy a hacer ahorita es alargar esta caña un poquito más de atrás va a quedar entonces un poquito más larga que ésta pero pues me va a dejar probar mejor y aparte de eso la voy a probar con el carrete aquí y después la voy a cambiar al carrete acá si luego los resultados que quiero voy a terminar tumbándole todo esto a esta caña de aquí para abajo y poniéndole un asiento de carrete nuevo a la altura que lo quiero entonces por lo pronto esta caña en vez de quedar de 5 pies y 6 pulgadas va a quedar como de 59 más o menos pero al final de cuentas lo que quiero probar es de aquí hacia enfrente para que para que esto se me haga más cómodo ya una vez que esté más alargado entonces pues vamos a darle hoy te lo explico lo que voy a hacer todo esto estoy improvisando de con materiales de otras cañas quebradas ya fui a quebrar miren ya fui a cortar este pedacito de caña entonces éste lo voy a poner aquí ahorita tal vez lo voy a cortar un poquito más acá y aquí lo voy a poner un tamponcito y listo así nos vamos a ir a probar para que me pueda quedar cómoda aquí sin embargo no lo puedo hacer muy muy larga de atrás porque luego me queda el carrete demasiado enfrente aquí entonces que es madre trago blando espero estarme explicando tal vez aquí lo voy a colgar uno cortar todavía 1 o 2 pulgadas más bueno vamos a darle por lo pronto esto se va a ir aquí de momento ni siquiera se lo voy a pegar así nomás lo voy a poner un poquito de tape ya si me gusta tras la prueba le voy a poner pegamento epóxico y que esto funcione como un alma de refuerzo y le voy a poner más neopreno aquí o más grip de este y listo bueno vamos a por lo pronto poner un taponcito esto para poder pescar cómodos entonces esta es la barefoot original esta todavía se me hace un por un poquito corta de aquí me queda justo en la axila sólo voy a poner un poquito más larga esta es una maxel que también me gusta mucho y está si comparo ahí están ahí están las bases de los carretes si se fijan chequen una pulgadita más lo que ocupo entonces me voy a basar en esta para que me quede cómodo en el brazo hay que miren medio rústico el asunto pero listo para probar mañana no ni siquiera le puse pegamento porque muy probablemente todavía la voy a modificar pero bueno una prueba más mañana o pasado cuando tenga chance de salir solo con amigos me la voy a llevar para probar saludos nos vemos